Música 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 Por eso me gusta cantar así Es sencillo, ¿qué tienen que decir? Cuando suena mi palai nada más Yo voy a decirlo así, mira Óyelo bien, que yo me siento happy Ah, que yo me siento like Mira, que yo la paso rico ¿Qué dicen? Cuando suena mi palai Yo quiero irme, yo quiero irme Que yo me siento happy Y yo me siento like Y yo me siento like Y yo la paso rico Que cuando suena mi palai Cuando suena mi palai, agua Yo me siento happy Porque yo me siento like Y yo la paso rico Cuando suena mi palai Y yo me siento happy Y yo me siento like Y yo la paso rico Y yo la paso rico Que cuando suena mi palai Y yo me siento happy Y yo me siento like Y yo la paso rico Cuando suena mi palai Y yo me siento happy Y yo la paso rico Cuando suena mi palai Y yo me siento happy Y yo la paso rico Y yo la paso rico Que cuando suena mi palai Que cuando suena mi palai Y yo la paso rico Yo me baño con Kimbong, yo quiero que tú y yo me revan Yo me baño con Kimbong, yo quiero que tú y yo me revan Tú sabes lo que dice el fulano, no me importa Pero te enteraste lo que dice un mercado, no me importa Pero escuchaste lo que dice así clarito, no me importa Y los cubanos que no le importan como yo con la mano arriba, baño Yo me baño con Kimbong, yo quiero que tú y yo me revan Yo me baño con Kimbong, yo quiero que tú y yo me revan Yo me baño con Kimbong, yo quiero que tú y yo me revan Ay, a mi, 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 a mi Sí, yo sé que tú estás conectado en mitad Los cubanos que están conectados conmigo Con la mano arriba Por allá va Así la mano Bueno, miren Yo sé que hay mucha gente por ahí Como dije al principio Que le gusta hablar de más Por supuesto, habla de lo que no saben Solamente nosotros los cubanos conocemos nuestra historia Y por lo que estamos pasando Por eso Vamos a decirle a esa gente Lo tuyo es bla, bla, bla Tú hablas mucho y no haces nada Vamos a mantener ese color Que me llama y me va a hablar Lo tuyo es bla, bla, bla Tú hablas mucho y no haces nada Te saluda con un hablante Y te muevas por detrás Lo tuyo es bla, bla, bla Tú hablas mucho y no haces nada Y te muevas por detrás Lo tuyo es bla, bla, bla Tú hablas mucho y no haces nada Y como decimos en Cuba Hazle que lo voy a Lo tuyo es bla, bla, bla Tú hablas mucho y no haces nada Y ya un poquito con la cintura Un poquito con la cintura Y ya un poquito con la cintura No, un poquito con la paz Lo tuyo es bla, bla, bla Así lo hablas mucho y no haces nada Y ya como dice el Guido Yo hablas mucho y no haces nada Y el padre está tan bueno ya Yo hablas mucho y no haces nada Si de mí no sabe nada, no lo abuso y no hace nada ¡Eva! Como así, yo no me haría arreglo Es con la charanga, yo me quedo en la yuma ¡Hola amigo! Ella se fue para Miami, yo en La Habana se quedó Ella se fue, un artesón en la playa Ella es un novio duelo, sin subir ni de raya Los segundos son segundos, y los primeros son caballeros ¡Caballeros! Los segundos son segundos, y los primeros son caballeros ¡Caballeros! Los segundos son segundos, y los primeros son caballeros ¡Caballeros! ¡Caballeros! Los segundos son segundos, y los primeros son caballeros ¡Caballeros! ¡Caballeros! Los segundos son segundos, y los primeros son caballeros Trabajeros, caballeros, vamos a hacer una bulla que se siente en el cielo, eh Y vamos a hacer la bulla, mi gente de Cuba Ahora sí, y vamos a hacer el todo en principio Cuba, mi vida, Cuba linda, siempre te Solano, sé que la vida es difícil, pero también vas a hablar Ya rompen solas, rompen solas, mira como la gente de Cuba Mira, atención, mami, mami, mami Mira, atención, mami, la diva, mami, la diva La diva tan no si será Oye, la diva tan no si será Sentimiento que me ama, sentimiento que te llega Antes de todo, es un placer estar aquí, a ver, esto es La emoción más grande que tiene un músico Es tener este público que está tan lindo Una bulla para ustedes Entonces mira, ahora vamos a hacerle una bulla a todos los músicos Esto que hay aquí es la estrella que nunca puedo alcanzar Una bulla para los músicos Oye lo bien Escucha mambo pero coja Oye lo bien Voy a cantar la lengua Pa' que Pa' que me abra los caminos Pa' despojar Lo malo van a Yo quiero ir a ese mono Yo quiero ir a ese mono de nuevo Y como dice mi carnaval Pa' donde, pa' donde va Pero pa' donde, pero pa' donde que va Míralo, pa' atrás, va, para y pasa No me va a Example, pa' atrás, va, para y pasa Repite, repite, repite Ren söyle Pa' atrás, va y pasa Eso es, pa' atrás Sí, pa' atrás Suda, subelo, subelo Pa' donde Te llaman en la sombra ¡Ay, madre! Ella baila sola Y soltita bailando por a ti Ella baila sola Mi bella' con mi guagua' con Ella baila sola ¡Ay, abuela! Ella baila sola Oye, cumbeno Ella baila sola ¡Ave, madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ave, madre! ¡Ave, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ere bururu yvara! ¡Ere bururu yvara! ¡Ere bururu yvara! ¡Gracias! ¡Ahí nada más! ¡Vamos a cantar a la Oceana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!